Y esta es la Central Station de Asterdán, la estación central. Aquí es donde llegan los trenes. Si nos damos la vuelta, tenemos a la izquierda el barrio rojo y el barrio chino. Si seguimos de frente, llegamos hasta la plaza de agua. Y si vamos a la derecha, tenemos el Jordán. Y ahora mismo estamos en el famoso barrio rojo de Asterdán. Está unos 10 minutos andando de la Central Station. De noche está más animado. Pero bueno, ahora de día no se ven las luces rojas. Todo lo que vemos aquí son los escaparates. Chicas de compañía. En Asterdán se pueden contratar un montón de cruceros por los canales. Solo tenéis que buscar un poquito y enseguida vais a encontrar información. Es recomendable por lo menos hacer uno. Te puedes hacer una idea de cómo es la ciudad y ubicarte bastante bien en ella. Asterdán es la ciudad de las bicis. Es increíble la cantidad de bicis que hay. Que no hay sitio ni para aparcarlas. Y por no hablar del tranvía. Cada minuto te cruzas con uno. Y recorren toda la ciudad. Te llevan a todos los sitios turísticos. Es cómodo y sencillo de utilizar. Pero un poco caro. Una de las alternativas para comer barato en Asterdán es venir al febo. Por muy poquitos euros tienes hamburguesas, un montón de cosas empanadas. Que no sé muy bien lo que es. Pero bueno, quita el hambre y el barato. Así que nada, si no tenéis mucho dinero, venid al febo. Yo voy a cogerme algo. Bueno, pues vamos a coger algo en el febo. Ya veis que tenemos hamburguesas, dos empanados estos, que no sé lo que es. Pero me voy a comprar uno. Así que ya vamos al día. Sí, sí. Este cuesta unos 60 euros. Esta es de curry. Está bueno. No, me voy a comprar otra cosa. Es una cosa importante. Si no hay cambios, se echa justo. Hay una máquina de cambio ahí. Está listos. Ahora me entero. Me han tragado 40 céntimos. Ahora, ya me voy a pillar una hamburguesilla para el camino. Dos veinte. Vale, está. Pues nada. Uno. Dos. Veinte. Tened cuidado que no os deis al botón de uno que esté vacío. Ahora, ya tengo mi hamburguesa al botón. Con cuatro euros, la hamburguesa y el empanado. ¿Qué vamos? Por lo menos para quitarte el hambre, vale. Así que para economías no ajustadas, te han ido al pego. En Ásterdán, consumir marihuana y cannabis es legal. Y se consume en los coffee shop. Estamos delante del Bultó, que fue el primer coffee shop de Ásterdán. Pero bueno, esto no se hace a lo loco. Aquí hay unas normas. No se puede fumar en la calle. Solo te venden 5 gramos por persona y día. Y los precios más o menos vienen entre 9 y 15 euros por gramos. Así que nada. Al que le guste, aquí puede fumar tranquilo. Es que solo hemos estado dos horas. Con la escala que tenemos del vuelo. Y ahora nos vamos corriendo a coger el tren. Que sale en nuestro avión a Tokio. Bye, bye. Bye, bye.